¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿De qué cuenta que tú me estás mandando a mí? Porque yo pagué lo que yo debía en este colmado Dile, ¿y quién hizo esta cuenta? ¿Quién me pagó esta cuenta? Oh, Cherme, también dile a Cherme que tú le brindaste masita que tiene frijitos, con el mequito tuyo ¡Ah, pues eres chota! Te apures, que yo he visto cosas también Y yo sé dónde vive tu bebé De calentarte ya Bueno mami, de un plato comemos todos pero con una masita no ¿Y qué? Le brindé a todito Oh, pero llama Bambi Como tú le llamas cuando viene a beber Paso un chaval ahora